Este 30 de mayo, las autoridades gubernamentales anunciaron la recuperación de pacientes COVID positivo. Son cinco personas que durante varios días se debatieron entre la vida y la muerte, aseguró el ministro de Salud, Francisco Alaví. Tenemos tres del sexo femenino y dos del sexo masculino, todos ellos rondan entre las edades de 45 a 70 años, todos con diagnóstico de neumonía grave, permanecieron en aproximadamente un promedio de siete días de estancia intrahospitalaria. Francisco Alaví reiteró la necesidad de continuar con las medidas preventivas sanitarias. Sabemos que es difícil y que puede haber muchos puntos de vista, pero lo importante es ganarle la batalla al coronavirus y salvaguardar la vida de los salvadoreños, exhortó el funcionario. Que la población tenga clara que esta es una enfermedad grave, es una enfermedad que está generando complicaciones a nivel mundial. Sigamos haciendo las medidas necesarias, el lavado de manos frecuentes, evitar tocarnos la cara, la boca, los ojos y la nariz, el distanciamiento social, la cuarentena domiciliar, no se exponga si no es necesario, eso es sumamente importante. Hasta la fecha se contabilizan más de mil pacientes curados de COVID-19 en El Salvador. El gobierno insiste en que lo que ha logrado hasta el momento ha sido sin el respaldo de la Asamblea Legislativa, ya que continúan sin el financiamiento para reforzar la lucha contra la pandemia. Según el Ejecutivo, de los 3 mil millones de dólares solicitados a los parlamentarios no han recibido ninguna cantidad. Este fue un informe para la prensagrafica.com.